¿Por qué pensáis de maravilloso? ¡No, no, 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 no. ¿Están regalando a un montón de familias? ¿Sí? A ver, vénganse todos. ¿Acá por ahí está en el patio? ¿Sí? ¿Viste torero? ¿Ya ves que es torero? ¡Vente ya, ya, vente ya! ¡Vente ya! Vente, bueno. Hola, ¿me llamaste? Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no. Pásate. Este, oye, ¿no has tomado la coco? No, 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 no. Te repeinaste, sí, eh. ¿Qué haces? ¿No quiere? Sí. Te lo juro que no. Agáchate. ¿Y Gus? No, bendito, bendito. ¿Quién? Muchísimas gracias por todos. Muchísimas gracias por todos. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias.